Esta película narra la historia acerca de la creación de los calzados más importantes dentro del básquetbol, los famosos Earl Joltan, esto es, Earl, la historia detrás del logo. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y dejen los comentarios que otra película te gustaría que resumiera. La película inicia con Sony, el cual trabaja para Nike, en el departamento de baloncesto. Sony está en un juego de baloncesto juvenil para buscar a una nueva superestrella. En la oficina de Nike, conocemos a Howard, quien habla con Sony, ya que Adidas le está ganando en el terreno de calzados. Luego de una junta, conocemos a Rob, quien está lanzando nombres de jugadores para que representen a Nike en la NBA. Luego de lanzar varios nombres de los novatos, no llegan a ninguna respuesta. Sony quiere a Michael Jordan, pero Nike no puede tener a Jordan, ya que este es muy caro y además él ha dicho que solo quiere trabajar con Adidas. Luego conocemos a Phil, el presidente de Nike. Este le notifica a Sony que el departamento de básquetbol está en la cuerda floja, ya que no han conseguido un buen jugador en años. Sony le pide que quiere a Michael Jordan y para eso necesita más dinero, pero Phil no se lo concede. Debido a esto, Sony se pasa toda la noche viendo videos de los prospectos de la NBA, pero al ver a Jordan lanzar el último tiro en la final de la NCAA del 1982, quedó fascinado. Y gracias a un comercial de un tenista, le llegó la idea de hacer unos tenis especialmente y exclusivamente para Michael Jordan. Con esta idea en mente, Sony va a hablar con Rob para explicársela, pero Rob le dice que eso es una locura, ya que no pueden destinar todo el dinero que tienen en un solo jugador, que además no quiere dejar a Adidas. Por lo tanto, Sony llama al representante de Jordan, David. Este como es amigo de Sony, le dice que Michael Jordan nunca irá a Nike, porque Michael Jordan solo quiere ir a Adidas. Entonces Sony va a hablar con Phil para proponerle la idea, pero Phil le dice lo mismo, que no van a destinar todo el dinero a Michael Jordan, sobre todo porque su departamento está en la cuerda floja. Sony, que no se da por vencido, entonces se dirige a Carolina del Norte para hablar con los padres de Michael Jordan. A pesar de que todos les dicen que eso es una locura, Sony aún así lo hace. No creo que sea una buena idea, señor. Pero antes de ir, Sony va a hablar con George, el entrenador del equipo olímpico que entrenó a Michael Jordan. Este le dice lo mismo que todos, que Michael Jordan no quiere ir a Nike, ya que él es súper fan de Adidas. Tanto así que durante los entrenamientos, a pesar de que Converse eran los patrocinadores de la Olimpiada, Michael Jordan usaba Adidas. A pesar de todas esas advertencias, Sony con los huevos bien puestos, se dirige con los padres de Michael Jordan. Dos huevos así de grandes que tiene. Sony llega y conoce a James Jordan, el padre de Michael. Luego conoce a Dolores Jordan, la madre, que además es la encargada de todos los negocios de Michael Jordan. Esta le dice que admira su valentía, ya que vino directamente a hablar con ellos, así que lo deja pasar. Sony le explica lo que quiere con Michael Jordan, y le dice que si Jordan firma con Adidas o con Converse, será lo peor que le pasará. Ya que ellos solo ven dinero en Michael Jordan, pero él ve que Michael Jordan es alguien especial. Sony regresa a Nike, así que David lo llama para gritarle por ir a casa de los Jordan sin su permiso. Pero cuando se calma, le notifica que el lunes los Jordan irán a Nike para una reunión. Tras esto, Phil le dice que no debió hacer esa oferta sin su permiso, por lo que pensará hasta el lunes para ver si acepta el trato o no. Ya con todo esto, Sony le dice a Rob que deben pasar todo el fin de semana en la oficina para planear la junta con los Jordan. Y para diseñar los tenis, se dirigen con Peter, el diseñador de Nike. Luego de unos cuantos bocetos y de muchas ideas, Peter le muestra el diseño definitivo. Sony le dice que el tenis es muy blanco y necesita más rojo para combinarlo con el uniforme de los Bulls. Pero en ese entonces, la NBA tenía prohibido que cualquier calzado tenga menos del 51% de blanco, así que Sony promete pagar las multas. Finalmente terminan los tenis y Peter sugiere el nombre de Earl Jordan. Los Jordan van a la reunión con Adidas y también con Converse. Y literalmente pasa lo mismo que Sony le advirtió a la madre de Jordan que pasaría en esas reuniones con esas dos compañías. Rob, Sony y Peter pasan todo el fin de semana planificando toda la reunión con los Jordan. Ya llegado el domingo, aparece Phil para decirle a Sony que decidió aceptar el trato, así que le dará los 250.000 dólares a Michael Jordan. Llegado el lunes, llegan los Jordan para la reunión con Nike. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Así que les muestran por primera vez los tenis Earl Jordan. Después le muestran un video promocional que hicieron los muchachos, pero esto estaba aburriendo a Michael Jordan. Sony se percató de esto, así que le lanza un gran discurso, donde dice que todos los presentes en esa junta serán olvidados algún día. Pero Michael Jordan será tan grande que jamás será olvidado. Al finalizar la junta, todos felicitan a Sony por su gran discurso. Los días pasan y no tienen ninguna noticia, hasta que Howard habla con Sony y le notifica que Adidas le igualó la oferta a los Jordan. Esto preocupa a Sony. Entonces recibe la llamada de la madre de Michael Jordan, la cual le dice que ellos aceptarán su oferta con una condición extra, que son un porcentaje en los ingresos de los productos que estén a nombre de Michael Jordan. Sony no acepta esto porque ningún jugador ha tenido tal trato. Además, la junta directiva de Nike no va a aceptar eso. Sin embargo, al hablar con Phil, este le dice que acepte la oferta, ya que ellos van a marcar un precedente. Así que Sony vuelve a llamar a Dolores para hacer el acuerdo. Toda la oficina de Nike celebra el nuevo acuerdo, sin saber que ese sería el mejor acuerdo que han hecho en toda su historia. La película termina como las típicas películas de negros, mostrándonos lo que pasó con cada personaje en el transcurso de los años. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter. Eso es todo, amigos.